El Sistema Educativo, Pedro, Javier. Cuéntame todo. Tú sabes lo que tuvimos con el examen este, las pruebas de PISA, que por sus siglas en inglés son así, pero es el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Así se llama, por sus siglas en inglés, informe PISA. Tú sabes que quedamos muy mal, tú recuerdas que quedamos en el lugar 179 de 179. Dice, bienvenido Arias, que no se eche para atrás. Así mismo, sin la S. Que no se eche para atrás, dice, bienvenido Arias. Eso es a Marino Zapete. Muchas gracias por sus comentarios. Sea lo que sea, nosotros siempre agradecemos los comentarios de la gente. Entonces, tú sabes que estuvimos mal en educación, muy mal, y se ha determinado que simplemente este 2019 en el sistema educativo han pasado varios momentos turbulentos, riñas que han cobrado vida de menores, asesinados por otros menores o ya muertos, no vamos a decirle asesinados, acoso, agresiones sexuales bajo desempeño de estudiantes y profesores. Este año, entre riñas y bajas calificaciones, matizaron todo este año escolar 2019. Según registros periodísticos, 14 casos de riñas escolares, por lo menos lo que se ha registrado, lo que se ha conocido, desde el mes de abril hasta la fecha, y en varias ocasiones los menores de edad han resultado mortalmente heridos por sus agresores, como Chantal María Tiburcio, de 11 años de edad, la cual murió en el sector Los Girasoles en el Distrito Nacional, luego de sostener una pelea con otra compañera, el 25 de abril de este año. Y Lando Fino, el programa en Santo Domingo, este periodista que es Socoso, el presentador que está ahora, publicó el 4% como va de las escuelas públicas, con dos parejas de novios besándose y todo el mundo grabando, y después en otra escuela haciendo unos bailes sensuales, y en otra escuela una sacando su seno, jugando dominó, y no se ve porque ellos graban en el aula, ellos estaban en diversión en el aula, y los profesores quiénes saben dónde están, están abajo, porque con la huya que ellos hacen, se tienen que escuchar, pero que nadie se mete en eso. Yo vi un letrero en un colegio que decía, prohibido el uso de celulares, o la... Eso se quitó ya, antes, bueno, cuando salieron los teléfonos, me acuerdo yo... Nosotros no podíamos llevar celulares. ¿Cuál era? Espérate que... No, porque el Blackberry salió ya yo siendo universitario. No, tú ya fue hace rato, tú ya habíamos salido. Pero, pero, pero bueno, había una fiebre... Ah, y los B3, espérate, ya yo me acuerdo. El B3 no, hermano, ya habíamos salido también del bachillerato, cuando salió el B3. Pero no, yo lo llevaba al colegio, al bachillerato. ¿Quién? ¿El Motorola? Ah, el B... No, el B6. El B60, el B60. Ah. El B60, porque el B3 salió fue... Que había uno que tenía una batería de un Chima grande. Ya. Sí, sí. Tú no hiciste el StarTac. No, 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 el otro. El B60, el B60. No, porque el B3 salió fue el 2005, 2006, por ahí. Entonces, yo iba con mi teléfono a la universidad. ¿Quién me iba a llamar? ¿Quién te iba a llamar? Un teléfono que me dio mi mamá y mi papá para yo comunicarme con ellos, cualquier emergencia, que no se chateaba, que no existían los mensajes, que lo que era tú, una llamada. Sí, no, había mini mensajes, pero cada quien te le iba a mandar mini mensajes. Entonces, yo sabía que no me iban a llamar, pero me llamé mi teléfono, porque yo tenía una fiebre de andar con mi teléfono. Va a frontear, va a frontear. Con mi clip puesto. Sí, pero que ni cámara tenía. Claro que no. Eso, a los niños de hoy, a la hija tuya, al hijo mío, uno le dice que había celulares sin cámara. ¿Cómo así? Sin cámara. ¿Y cómo es imposible? No le caben a mí. Me acuerdo yo como lo quitaban en el colegio. Doña Isela, a quien le mando un saludo bien grande, del colegio Quisqueya, directora del colegio Quisqueya en el INVI, ahí estudié, ahí me crucé. Una directora maestra que una vez dije una palabra descompuesta. Amigo mío, jodiéndome, previo ya entrando al recreo para la segunda tanda. Ah, dijiste algo. Dándome cuello, yo, coño. Entonces, de ese coño, aquí se puede tirar. Lo escuchó, se volteó, compadre, y delante de todo el mundo, dijo, busquemos el jabón. Había una plumita, me acuerdo yo, en la escalera para subir el edificio. Que era una pluma que tenían para lavar el, conectar la manguera y lavar el edificio. Te lavó la boca. Con jabón azulito. Chacho, me lavó la boca con jabón azulito. Ese jabón sabía malísimo. Ajá. Para que aprendiera, para que respetara, y para que no diga malas palabras. No logro nada. No, mentira, mentira. Tengo 32 años de edad y todavía me recuerdo eso. O sea, que valió la pena. Qué bien, qué bien. No, hay cosas. Mira, yo voy a hacer un comentario, quiero que estén atentos, sobre situaciones como esas, después de terminar con esta parte. Entonces, ¿a dónde estamos? Un año escolar matizado en la agresión, en la violencia, en las malas calificaciones. Entonces, en base a eso, tú sabes que antes los profesores hacían un trabajo, en ocasiones quizás de un maltrato que no era correcto, porque en el país, en el país, esa famosa pela, el maltrato se estuvo camuflajeando de pela, porque hay una ligera brecha que no se determina, porque, por ejemplo, tú no puedes, yo no acepto, no concibo que tú le des a tu hijo o a tu hija y le dejes ese remalazo. Ay, no, eso no. No, no, que le saque sangre. De que le des, sí, pero maltratarlo no. No, no, tú le das con una varita, una correa quizás. Pero yo digo algo, lo mejor fuera que a tu hijo tú no tengas que darle golpe. Y lo digo con conocimiento de causa, tengo un hijo, aunque nada más tengo uno. Yo nunca le he dado una pela mía. Al mío yo, quizás como dos veces, tiene seis años. Yo la mía nunca, tiene ocho años. Y fue. Me tiene respeto, no miedo, porque yo le digo, mira qué es lo que está pasando. Es que debe ser así. Y de una vez tranquila. Debe ser así. Yo le di una vez al niño mío porque tiró algo al piso, lo tiró, y yo, pero acá como que tú vas. Y fue una sola vez que le di y ya después le hablé. Y después, yo simplemente, yo lo miro al hijo mío y él me obedece, inclusive él está fuera del país ahora ya viviendo. Y por teléfono yo le digo algo y él me obedece. Entonces, yo creo que la pela, hay que tener cuidado. Sin embargo, en la parte escolar, antes, yo recuerdo que mi papá le decía al profesor, al director de la escuela, Delio Reyes, Serapio Moya, un abrazo para él, en donde quiera que sea. ¿Serapio? Serapio, así mismo. No sé de dónde vino ese nombre. Serapio Moya. Pero él es único, sí. Sí, sí, sí. No, ya tú sabes, los muchachos relajaban muchísimo con el profesor. Pero un excelente director. Y él le decía, y él le decía a mi papá, mire, si uno de mis hijos hace algo, mándemelo con una pela a la casa, que cuando llegue a la casa, yo le voy a dar la otra. Si fue un técnico, me lo mandó porque él era un director responsable. Y con hablar, todo el mundo lo respetaba. Entonces, yo creo que hoy en día ha habido cierta flojera en la parte estudiantil, en la parte educacional del país. Porque no es posible que también hayan estudiantes que maltraten a los profesores verbal y físicamente y no haya ningún tipo de procedimiento. Si es un profesor que no debe haber maltrato, si es un profesor que maltrata, hay consecuencias fuertes contra el profesor. Y qué bueno, si hay maltrato, debe haber consecuencias. Pero cuando es el estudiante que maltrata al profesor, ¿qué sucede? ¿Qué hay? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con esos adolescentes actuando como adultos? Hay profesores que han abusado de la fuerza y han maltratado a estudiantes. Y debe haber una condena. Sí, de una manera. Pero son profesores, se van a defender de la siguiente manera. Van a decir que él es un desobediente, que él es un educador. No, porque tú no tienes derecho a maltratar a un estudiante. No, espérate, hay suspensiones, pero hay suspensiones a los profesores. Pero entonces yo lo que digo, un estudiante a veces más grande, muchísimas ocasiones más alto y más fuerte que el profesor o que la profesora. Es que la fuerza está ahí. Espérate, voy. O una estudiante con una profesora joven se la enfrenta y la maltrata. Pero, ¿dónde está también la suspensión o la condena a ese adolescente? Porque es menor de edad, no hay ningún procedimiento. Estoy diciendo algo. La violencia muchas veces nace en la escuela. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver más en su casa. No, pero espérate, en la casa. Puede que se incentive. La familia manda a un muchacho sin educación para que se eduque. Sin conocimiento para que lo adquiera. Cuando yo fui al colegio, cuando yo fui a la escuela de niño, fue la escuela que me enseñaron el abecedario a escribir y en mi casa me daban la continuación. Pero en el colegio, en la escuela, donde sea, es que te inculcan los primeros principios de la educación que tú vas a hacer por el resto de tu vida. Ahora, ¿qué pasa cuando la escuela no cumple con los... De los conocimientos, de ciencias, de matemáticas. Sí, no, 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 pero también la cívica y la moral. Sí, pero en la casa es que debe haber más... Buenos días. ...el respeto. Buenas noches. Comiste. Sí, pero eso es en la casa que nace. Pero espérate, pero el colegio también lo dice. Se incentiva. A mí me enseñaban... Se incentiva y se mantiene. Yo llegaba al curso y yo tenía que decir buenos días a mis compañeros. Sí, pero en la casa es que se inicia. Ok, estamos contrarios. Yo digo que en el colegio me enseñaron y tú en la casa, por no hay problema. Pues déjame hablar ahora. No hable. Tan feo. Decía yo también, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes que van a escuela pública con servillanas, con cuchillos? Es que ahí está el punto. Ahí estamos de acuerdo. La violencia, ellos se creen bacano. Pero ¿de dónde? Cuando enseñan el cuchillo. ¿De dónde que la lleva? Es desde la casa. Y cuando hay un pleito a la escuela, dice, no vemos afuera en la puerta. No, y ya no... ¿Tú sabes qué dicen los directores? Ah, no, ellos pelearon, fue de aquí para allá. De afuera, sí. O cuando vienen y se van a la otra esquina. Y cuando pasa una tragedia, que se han apuñalado o que se han golpeado de mala manera, ellos salieron de la escuela, no somos responsables. Pero el pleito se está orinando desde ahí. Se origina en la escuela. Yo lo que digo, debe haber primero, lamentablemente, hay una policía escolar que existe. Ya, no sé, ahora mismo, me imagino como están comenzando a conocer el procedimiento y todo. Perfecto, excelente. Yo siempre he incentivado que debe haber una policía escolar, pero que tenga conocimiento también. Pero, en otro sentido, yo digo que si hay un estudiante que comete un delito escolar, ¿verdad? Aunque sea menor, vamos a buscar la forma. Si hay un estudiante que maltrata a otro estudiante, si hay un estudiante que maltrata a un profesor, ya no se puede ver como algo simple, vamos también a hacer un procedimiento en contra de ese estudiante que haya un castigo escolar. Por ejemplo, yo entiendo que debería haber como una fiscalía escolar. ¿A qué voy? ¿Qué digo? Yo entiendo que, ok, la fiscalía escolar determina que este estudiante es violento, que este estudiante cometió un delito escolar. Pues vamos a someter al estudiante a esa fiscalía escolar y vamos a llevar un procedimiento para que ese estudiante cumpla dentro de la clase, dentro de la escuela, ya sea limpiando, ya sea castigado que no pueda salir al patio, que se le lleve su almuerzo, obviamente, porque no se va a dejar pasar hambre, al curso y no salga de ahí por varios días, una semana, no salga del aula. En ningún momento. El código más maldito que se ha creado es el código del menor. Claro, un desastre. El código de niños, niñas y adolescentes. ¿Un desastre? Lo primero es que no son abogados que ellos usan. ¿Qué son? Consejeros. Ajá. La medida de cohesión máxima para un menor de edad es de un mes. La pena máxima que puede ser por cualquier otra cosa... Aunque sea para asesinatos, cinco años. Cinco años. Con un tutor y muchas veces prisión domiciliaria. Ayuda psicológica dependiendo de la gravedad y si es lúcido la persona. O sea que el código más maldito, me lo dijo el profesor una vez cuando lo desglosó la clase... Sí, no, no, un desastre. ...de derecho penal, el profesor penalista Miguel Baré. Me dio el código más maldito porque protege a cualquier adolescente de 15, 16 años que con un buen abogado mate a otra persona. Claro. Se puede... Óyeme, hay muchos delincuentes adultos que tienen a adolescentes para que sean los que cometan el hecho per se y lo utilizan a ellos para robar y para matar. Para entonces... ¿Qué condena va a haber para ese adolescente? Hay muchas ocasiones, como tú dices, prisión domiciliaria y el adolescente, que sí, en ocasiones es simplemente manipulado, hace el proceso. Son enajenados de procesos penales dependiendo de la condición del proceso. Y sobre todo, con una visita periódica a la institución, a la fiscalía. Usted puede documentarse de eso un poquito más en la cárcel de los menores de aquí, que a cada rato hasta se vienen fugando. A cada rato, a cada rato. Entonces, hay que buscarle una solución al sistema educativo en cuanto al desastre que hay, tanto en la violencia interna de los estudiantes contra otros y contra profesores, y también... Porque yo diría, un estudiante violento, un estudiante malo en un sentido, bueno, pues vamos a ponerlo, como te decía, el día entero, castigado, él entra a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, no, tiene que llegar a las 6 de la mañana para que limpie parte del aula y se quede ahí hasta las 6 de la tarde, que los otros salgan a las 4, a las 3, él se queda hasta las 6 de la tarde, porque hay un castigo a ese estudiante. Hay un fichaje de educación, no puede haber, un fichaje de que lo vengo a escribir a este colegio, que yo quiero la carta de buena conducta de este... De estudiantil. De estudiantil, de este, en el antiguo recinto. Ok. Y esa parte, diga, fue suspendido porque la persona agredió o es violente o llega a estar... Exacto. No, yo quiero los papeles, o lo votaron del colegio, y lo escriben en otro y no preguntan por qué. Entonces, perfecto, yo diría, se acepta, si se mudaron o lo que sea bien, te vamos a aceptar, pero con estas condiciones. Si cometes un hecho... Que no lo acepten. No, no. Que se quede siendo un llama en su casa. No, 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 porque tampoco, ya hay que tener un manejo. Por eso digo algo estudiantil, basado y enfocado, aprendido y enseñado en base al nivel estudiantil. Hacemos el llamado a los congresistas que hagan algo, a esos que no hacen nada. Ajá. Y hagan y lleven en proceso, lleven al Congreso algo que, una ley que pueda solucionar este problema estudiantil. Un año 2019 con asesinatos, con homicidios, con hechos de muerte por altercados entre estudiantes. Mira, hay un proceso ahí, hay un caso ahí que supuestamente fue un estudiante a una profesora. En primera instancia se decía. Después el Ministerio de Educación dijo que no, que era un estudiante entre sí. Y los casos de la profesora que tiene relaciones con los estudiantes. Espérate, pero ahora se habla de que ese caso en Pedro Brandt sí fue una estudiante y una profesora. Lo que pasa es que el Ministerio Público supuestamente ha querido ocultar. Que dice que no fue una profesora. Que no fue profesora. Que era un estudiante que no tenía ropa. Eran estudiantes, pero entonces supuestamente la profesora salió por ahí y dice que no, que ella va a someter porque el estudiante está estudiando y ella la suspendió. Eso no lo he confirmado, pero si es así, entonces estamos aún peor. Estamos peor. Y los estudiantes que han tenido relaciones sexuales. Claro, agresiones sexuales, violaciones. Con los profesores, profesoras, profesores que han tenido romances en el colegio. Profesores que se han obsepcionado con estudiantes, como el caso en Santiago Rodríguez. Es el caso de viejo que el profesor mató a la estudiante en una escuela de un campo de Santiago Rodríguez. Me acuerdo yo. El profesor de educación física se obsesionó con ella. Una niña bonita la mató y se mató en el mismo plantel del estudiantil. Y dijo que si no era de él, no iba a ser de nadie. Entonces, ahí está la situación que muchas veces debemos entender. Yo estaba de acuerdo con el que el Politécnico Femenino fuera femenino. Sí. Porque la idea principal del Politécnico Femenino era que las jóvenes que iban allá se enfocaran. Sí, pero... Porque yo estudiaba, yo me gradué, pero yo me enamoraba. Porque esa edad de yo aprender a adquirir conocimientos que me van a servir en un mañana, coincide con la edad de la pubertad, la edad del deseo sexual, la edad de querer probar esto, la edad de aquello. Coincide. Entonces uno aprovecha y se da un besito en el curso. ¿Quién no se dio un besito en el curso? Usted va a decir que no dio un besito en el curso. Sí, pero ese no es el problema. Pero óyeme algo, yo estoy de acuerdo, lo quitaron y el Politécnico Femenino ya no es femenino, supuestamente. Pero no, pero espérate. Pero después decían que no, que era una máquina del lesbianismo. No, pero ellos lo que aceptan es niños desde pequeños. O sea, ellos no aceptan a niños adultos. Pero ¿qué es lo que buscan? En el Politécnico Femenino en Santiago. Que se enfoquen. Que se enfoquen. Que no se enamoren. Yo creo que se puede. Es que hay planteles. Yo te voy a decir algo. Hay planteles, y tú sabes, en el país entero, en San Juan de la Maguana, en Dajabón, en La Romana, en Santiago, en La Vega, en Santo Domingo, que tienen unos planteles que tú dices, en ese plantel, todo el que sale de ahí, o casi todo el que sale de ahí, es bueno. Ahí no hay desorden. Planteles, estoy hablando de planteles públicos. O sea, tanto Politécnicos como Escuelas, Liceos. Y tú dices, no, porque en ese Politécnico eso es otra cosa. Es con altura. Y otros son un desastre. Entonces, no es cuestión de que estos tiempos, de que los de hoy, los niños. No, 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 no. Es cuestión de administración. ¿Por qué tú nunca has escuchado en algunos Politécnicos Femeninos, o en algunos Politécnicos, ningún problema? Ningún problema ha habido grave o frecuente. Aparece uno un día y se soluciona. Y de ahí los estudiantes salen formados. ¿Y por qué en otros no? Entonces, no es cuestión de la generación. Es cuestión de descuido administrativo. Sí, pero tú estás diciendo algo que viene afectando a la República Dominicana desde hace tiempo. Desde siempre, desde siempre. ¿Cómo tú crees que va a hacer algo cuando la ineficiencia nace desde abajo? Por ejemplo, te voy a decir algo. Eso es sencillo. ¿Qué tú opinas de las escuelas, bueno, del manejo incontrolable de construcciones de escuelas? No, porque quizás no sería incontrolable. Las escuelas hay que construirlas ahora. Construirlas, terminarlas y equiparlas. ¿Tú crees que un poco personal va a manejar tanta, tanta, tanta? Es que es cuestión de administración. Independientemente, los planteles se necesitan. ¿Cuántos profesores de matemática cuentan a cuánto cuarto B, cuarto A, cuarto C, cuarto D de bachillerato le dan matemática diario? Se le funden, se jartan. Y dicen, pues para abajo a tomar agua, lo que sea. Y ahí es que los carajitos comienzan y desbaratan el curso. Y no hay tanta calidad. ¿Por qué no ponen cuatro o cinco profesores? Pero, exacto, es que debe ser un trabajo en conjunto, tanto de planteles como de la preparación. Ahora no todo el mundo está preparado. Ahora se ha abierto, inclusive hay becas en universidades costosas. Hay becas para los que estudian magisterio, porque se necesitan profesores. Pero profesores que hagan el trabajo y que tengan y que sean de verdad, que quieran dar clases de verdad, no simplemente porque quieran ganarse los chelitos. Entonces, este es un problema en conjunto. Se necesitan planteles, pero como tú dices, se necesitan profesores también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!